Saludos nuevamente. Bueno, estoy al frente de la Policía Nacional en esta ciudad de Barahona, donde puedo ver una gran cantidad de desechos plásticos, algo que no debe de ser. Y más al frente de una institución como esta, porque eso deja mucho que decir. Aquí vienen personas de muchos lugares del país. Entonces, imagínense cuál es la impresión que se van a llevar. No debemos de contaminar, mi gente, porque eso, además de hacerle daño al medio ambiente, afecta a las personas. Así es que ya ustedes lo saben. Tengan esto muy en cuenta, no a la contaminación. Antes de usted tirar un desecho plástico, piénselo bien. Por eso es que es tan importante que hayan contenedores, zafacones y demás. Hay gente que dicen, bueno, es que si no se ensucia, ¿de qué van a vivir las personas que recogen la basura? Yo creo que eso es mucha mediocridad. No podemos pensar así, no podemos pensar de esa manera. Así es que, ya lo saben todos ustedes, no a la contaminación. Y no solamente eso está pasando aquí en esta zona, sino también al frente de donde estoy. Específicamente por donde hay un solar. Voy a enfocar hacia allá. Estoy tratando de ser lo más cuidadoso posible con esta grabación. porque no quiero tener inconvenientes. Pero esto lo hacemos para bien realmente de la sociedad. Esto no es para mal. Es porque una ciudad como Barahona ya tiene que haber un cambio en cuanto a esto. Realmente, verdaderamente debe de haber un cambio. No podemos estar todo el tiempo en lo mismo y contaminando y contaminando y deteriorando el medio ambiente. Así es que voy a seguir caminando por esta acera, pero voy a pausar y lo voy a retomar allá adelante y luego al frente para que ustedes vean. Bien, señoras y señores, retomo la grabación del video. Sigo caminando por esta acera. Es cierto que a instituciones como esta vienen muchas personas, pero aún así no se justifica que tiren tantos desperdicios. Ahí vemos. Y es como les he dicho, esto lo hacemos para bien, no es para mal. Pero la gente tiene que crear conciencia en cuanto a esto. Ahí vemos más, más plásticos. Ahora voy a pasar de aquel lado. Bien, continúo con el desarrollo de este video. Yo estoy seguro que en otras ciudades de la República Dominicana cosas como estas no pasan. Observen cómo se ven los desechos plásticos en ese lugar. Es un solar. Pero el asunto es que está prácticamente en el centro de la ciudad. Vemos más por allá. Y lo que queremos es hacer un llamado a la conciencia, como le he dicho, al respecto de esta situación para que esto no siga ocurriendo. Tenemos que mantener la ciudad limpia, libre de contaminación, aunque no sea al 100%, pero que no dé una mala impresión. Hay gente que se puede sentir mal e incomodar con esto que estamos haciendo. Pero este no es un video turístico. Para que estén claros, lo tengan en cuenta. Este no es un video turístico. Así es que ya lo saben. Bueno, estoy en otra zona de la ciudad. Y como el tema de los desechos es tan importante, no quiero dejar pasar por alto esta oportunidad que tengo de grabar una vez más esa cantidad de desechos plásticos, los cuales ustedes pueden ver ahí. Es lamentable esta situación. Y les digo que esto no lo hago con el ánimo de afectar a nadie. Porque sabemos que hay organismos del estado que se encargan de hacer su trabajo, como la recogida de la basura. Pero esto no debe de pasar, porque cuál es la impresión que van a tener las personas, la gente que vive en la misma ciudad o los que vienen de otras partes del país o del exterior. Esto no debe ser, señoras y señores. Entonces, tratemos de no contaminar el medio ambiente, la ciudad. Hay que cambiar esa mentalidad. Hay gente que quizás lo hacen con la intención de hacer daño. No digo que todas las personas, pero es que no podemos estar adoleciendo todo el tiempo de una misma cosa. Porque, ¿cuál es el futuro que nos espera? Entonces, en una avenida tan transitada como esta, estas cosas no deben de seguir pasando. Disculpenme si alguien se ofende por estos videos que estoy haciendo, pero es con la intención de que las cosas cambien y puedan mejorar. Tenemos que contribuir con el bienestar de nuestro país. Si realmente lo amamos. Yo creo que esta ciudad va encaminándose hacia su desarrollo. Pero tenemos que crear conciencia en cuanto a la contaminación. Está bien que quizás no seamos una ciudad del primer mundo, como dicen. Pero, con más razón, tenemos que mantener la limpieza. Porque aunque no tengamos ese gran desarrollo, podemos estar limpios. Aunque quizás no al 100%, ¿verdad? Quizás no al 100%, pero yo creo que se puede. Y que estamos a tiempo todavía. Esta es una gran ciudad con mucho futuro por delante. Pero hay cosas que tienen que cambiar. Hay cosas que tienen que mejorar. Hay muchas cosas buenas en cuanto a lo natural. Y por qué no, podemos decir también al artificial. Así es que, ya lo saben todos ustedes, señoras y señores. Bueno, he estado caminando por la avenida Enriquillo, de esta ciudad de Barahona. He visto varios lugares, más o menos como este que estoy enfocando actualmente. Con muchos desperdicios plásticos. Y eso no debe seguir pasando. No es que uno quiera resaltar lo malo. Las cosas negativas. Pero si esto no se dice, entonces no vamos a cambiar. Las cosas no van a mejorar. Esta es una especie de cañada donde vemos todo esto. Hay gente que se ofenden o se pueden sentir mal. Por esto que estamos haciendo, pero eso no debe de ser. Porque no es con la intención de hacerle daño a nadie. Sino de que la ciudad se mantenga lo más limpia posible. Que no haya mucha contaminación. En eso es que estamos.